El tranquilo distrito de San Isidro fue la noche del domingo, escenario de una balacera. Delincuentes armados a bordo de dos autos tenían en la mira un vehículo marca Audi en el que se transportaba un empresario de origen extranjero, quien fue recogido por su chofer desde el aeropuerto Jorge Chávez rumbo al distrito de Miraflores. Los delincuentes lo siguieron de cerca y en una oscura zona de San Isidro le cerraron el paso, atacaron sin pasamontañas, empuñaron sus armas y dispararon sin reparos. Fueron sanguinarios, pero no contaban con que el conductor del Audi era un guardaespaldas también armado. La cuadra 7 de la avenida Álvarez Calderón ocurrió exactamente a las 10 de la noche y frente al colegio se dio el fuego cruzado. Las últimas imágenes que captaron las cámaras de seguridad son la precipitada fuga de los delincuentes. Es el momento exacto en que una de las balas del resguardo personal llegó hasta el cuello de uno de los delincuentes y el plan de ataque tuvo que ser cancelado. Observe cómo retroceden a total velocidad, impactando contra un vehículo taxi y por poco contra una camioneta. En la fuga no les importa dejar a uno de sus cómplices, el cual persigue el auto mientras dispara temerario hacia el cielo. Todos pararon. Y los carros de acá, todos pararon. Y después el patas se vino corriendo. Ha sido ocho balazos. Con pistola en mano, se subió. Pero ha sido ocho balazos. Horas más tarde de ocurrido el hecho, la policía logró identificar que el delincuente abatido ingresó al Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. Ahí falleció y trascendió que se trató de un ciudadano venezolano. Uno de los tantos disparos también cayó en la mano derecha del guardaespaldas, quien aún permanece hospitalizado, pues sufrió una fractura. Otra de las balas impactó contra las calaminas de protección de una obra de construcción, donde al interior había un vigilante que afortunadamente salió ileso. La policía aún investiga cuál era el móvil. Un secuestro, un homicidio o un asalto a mano armada. ¡Gracias!